Amigos como están mi nombre es Antonio López sean bienvenidos de nuevo a este video blog en esta ocasión les traigo un vídeo que se realizó en espinazo en el municipio de mina nuevo león lugar de poder lugar conocido por ser la cuna del niño fidencio lugar en el que se manejan muchas energías mucha gente va a realizar trabajos de todo tipo bueno y aquí podrán ver a francisco sacando trabajos de cementerio y al decir trabajo nos referimos a lo que se conoce como brujería independientemente sea verdad o mentira este tema creamos o no lo que denota lo que nos hace ver es la maldad o la intención de la gente llamémosle ignorancia llamémosle mala fe pero es impresionante ver los alcances que tienen las personas cuando se trata de hacerle daño a alguien o intentar hacerle daño sin más por el momento los dejo con el vídeo podrán ver cómo francisco desentierra estas estas supuestas brujerías entonces espero espero lo disfruten y comenten este vídeo gracias vamos a sacar otro que hay andrea quiere créditos por los trabajos en esta área vamos a buscar y y escarbamos y sacamos el trabajo las almas gritan cuando hay trabajos porque no las dejan descansar entonces cuando las oímos sabemos que hay un trabajo porque se oyen y ya nada más es de buscarlo bueno los que podemos oír con permisito estamos pegados aquí vamos a sacar este otro no le eches en la tierra este a ver con estos dos es que está bien prensado acá abajo a ver con cuidado es un trabajo viejo porque ya se ve que tiene rato aquí a ver ahí está ahí está ahí está listo vamos a sacarlo otro entierro ya viejo tierra carbón papel de algún trabajo que hicieron y ya se pudrió con con lo mismo viejo vean ven acerca mira ahí vemos un muñequito un fetiche igual como el otro que veíamos ahí está la cabeza los alfileres aquí está un cuarzo los papeles aquí como que había una fotografía pero ya se ya se deshizo con la humedad aquí enterrado al pie del árbol ok aquí este es otro vamos a ver vamos a ver qué más encontramos ok un sapo y las fotografías ahí vemos ahí vemos un trabajo de magia negra un animal es un sapo enorme con la foto de la persona a la que le desearon el mal y la otra de orines también lo vamos a quebrar aquí vemos un pedazo de caja de lámina ya está viejo este trabajo y aquí está el preparado ya este si estaba muy muy a ras de suelo no batallaron nada más hicieron el trabajo vinieron y lo pusieron aquí bien sencillo vamos a ver qué más hay vamos 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 a sacar esto aquí está una veladora compuesta de sándalo para amor este es un trabajo para amarrar una persona aquí vemos una una foto viene un hombre y es una fotografía de dos personas y acá dentro la carta o la petición que se hace para el trabajo ok vamos a ver qué más hayamos otro más ya andamos cansados pero vamos a seguir secando unos cuantos a ver a ver qué hay aquí hay uno a ver vamos a ver qué hayamos en este preparado preparado igual que los demás frascos aquí tiene eboy vamos a ver a desbarcarlo de lejos voltea la tapa hacia otra dirección para que no no te metas al circo no 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 ahí va no papi atínale ahí está ok igual aquí vemos el trabajo preparado con cosas sucias tiene huele muy feo tiene éter tiene amonía con otras cosas entonces este sí huele feo vamos a seguir con lo otro y vamos a sacar otro que encontramos si ven no solamente en las tumbas como les hemos dicho despacio marías la gente aquí hay un cementerio pero esta parte del panteón si ustedes ven ya no es cementerio ya es monte ya es monte pero aún así es lugar consagrado todavía es parte del cementerio aunque no haya tanta tumba aquí miren aquí encontramos otro donde no hay sepultura no hay nada y grabo vamos a sacar este así en estos botes es donde entierra este bote también este trabajo ya es viejo el el relleno si ven ya se aplastó aquí trae aquí hayamos otro ahorita vamos a acercarlo bien a ver vamos a acercar una cazuela pero fíjense la forma de hacer estos tipos de trabajo fotografías cosas que que se usan pero miren esto un sapo relleno con los ojos y la boca cocidos magia negra este tipo de 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 trabajos no es para dañar a la persona es para acabar con ella vean como está el sapo atado de lo que son las patas lo que son las manos y cosido boca y ojos esto estamos hablando ya de otra cosa las narices y todo no es para enfermar a alguien es para acabar con él vamos a ver qué más encontramos después de los siete mil setecientos en cuenta trabajos que vamos a hacer vamos a sacar otro que hay Andrea Andrea la vamos a traer ya de de buscadora de cositas ahí está tú buscándolo acá en la cabecera él lo buscaba acá y está allá es que gritan pero no dicen dónde ahí va ok déjame alejar ahí está mira acá está una piedra más grande espérame déjame pasarme por ahí no se deja con esa con esa con esa ahí va vamos a ver aquí igual ya está fotografía ya viejo fotografías una petición y bien también ¡Gracias!